Santo Evangelio miércoles 18 de septiembre de 2013 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor San Lucas capítulo 7 versículos del 31 al 35 ¿A qué comparar esta generación? ¿A quién se parece? Se parece a esos chiquillos sentados en la plaza que se gritan unos a otros Hemos tocado la flauta y no habéis bailado Hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado Porque ha venido Juan el Bautista que ni comía ni bebía y dijisteis tiene un demonio Ha venido el hijo del hombre que come y bebe y decís este es un comilón y un borracho Pero la sabiduría ha sido justificada por todos sus discípulos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!